Y somos... Solo con verte recuerdo, lo que un día fue nuestro amor Solo te miro y me muero, verte me causa dolor Mi vida se va apagando, esperando tu regreso Es triste vivir amando, a un cariño que es tan lejos ¿Qué fue de ti? Quiero que vuelvas, te haré feliz Calma mi pena, ¿qué piensas de mí? ¿Por qué me dejaste? Puedo sentir Que ya me olvidaste Solo con verte recuerdo, lo que un día fue nuestro amor Solo te miro y me muero, verte me causa dolor Mi vida se va apagando, esperando tu regreso Es triste vivir amando, a un cariño que es tan lejos ¿Qué fue de ti? Quiero que vuelvas, te haré feliz Calma mi pena, ¿qué piensas de mí? ¿Por qué me dejaste? Puedo sentir Que ya me olvidaste Vuelve amor, te espera mi corazón Pronto ve, ya no me causa el dolor Vuelve amor, te espera mi corazón Pronto ve, como alegría Música ¡Vuelve amor, te espera mi corazón! ¡Vuelve amor, te espera mi corazón! ¡Vuelve amor, te espera mi corazón! Música Música